La asesina volvió, la asesina que mató mi corazón volvió, 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 oh, sigue y va La asesina volvió, con placida no quedó, oh, sigue y va La asesina volvió, con placida no quedó La asesina que mató mi corazón volvió, 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 cuídense usted Que la asesina no le haga lo que no sabe Que me besó, me enamoró, me enamoró, me abandonó, ay, 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 ay La asesina, te grita mi corazón, asesina, llorando en mi soledad La asesina, la asesina volvió, asesina, lloro en mi soledad La asesina volvió, con placida no quedó 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 ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita a mí me da? ¿Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita y no se deja enamorar? Cuando yo la veo a ella Siento en mi frío y calor Sus ojos son dos estrellas que alumbran mi corazón ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita a mí me da? ¿Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita y no se deja enamorarla? ¿Qué cara más bonita a mí me da? Gracias por ver el video.